¿Qué pasó, Ricosobes? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? El día de hoy tenemos, por primera vez en la historia, un Show Me Your Sneakers con futbolistas profesionales. Seguimos grabando entrevistas desde la casa, ahora desde la oficina, y decidimos entrevistar a futbolistas profesionales para que nos cuenten un poquito de qué tenis usan cuando van a jugar fútbol y también de sus gustos personales. ¿Qué tipo de zapatos, qué tipo de tenis usa un futbolista cuando no está jugando al balompié? Antes de empezar este video, Swobes, quiero recordarles que si ustedes quieren entrenar desde su casa, completamente gratis, sin estarle pagando a un entrenador personal, sin nada, solo conectándote a internet, entrando a Nike.com, nada nos detiene y ahí hay muchísimas rutinas de entrenamiento para que puedas entrenar de la manera que tú gustes desde tu casa, sin necesidad de un gimnasio, sin necesidad de salir de tu hogar. Ahora sí, Swobes, vamos a entrevistar a dos de los futbolistas más sonados en México. Han jugado en la selección mexicana, han jugado mundiales, han jugado en muchos equipos del extranjero. Así es que para comenzar vamos a hablar hasta Monterrey, Nuevo León, con uno de los favoritos del equipo Tigres en este momento. Él es Diego Reyes. Diego, ¿cómo vas? ¿Qué onda, a ver? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto saludarte. Eres el primer futbolista que está en el Show Me Your Sneakers, ¿eh? Uy, qué honor. Este video es la primera vez que hablamos de fútbol. Me estás poniendo la vara muy alta. Está padre porque ya hemos visto de todo tipo, ya hemos visto de todo tipo de coleccionistas, pero nos hacía falta un futbolista que aparte de hablarnos de, pues, de tenis para todos los días, que nos hable de tenis para jugar a fútbol. Eso está importante. Sí, claro, también existen buenos zapatos de fútbol. ¡Salsero! ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo va todo? Todo bien, hermano. ¿Tú cómo estás? Un fuerte abrazo y un gusto estar acá. Todo al 100, todo al 100, papi. ¿Qué onda? ¿Estás en Monterrey en este momento? No, me tuve que venir a Guadalajara para unas cositas y todo, pero acá andamos. ¿Cómo es la experiencia de estar en un mundial? Increíble, la verdad. El ambiente que se vive, que se respira, es totalmente distinto. Estás compitiendo contra las mejores selecciones del mundo. Sí. También estás en los ojos de todo el mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, hasta las personas que no les gusta el fútbol ven el mundial. Saben, saben lo que es un mundial. Sí, es una responsabilidad muy grande porque estás representando un país, pero es algo súper lindo, súper bonito. Se te pone la piel chinita cuando estás dentro del campo. Aparte, porque a los mexicanos nos caracterizamos por siempre estar apoyando en cualquier parte del mundo. Sí, sí, sí. Siempre va a estar lleno el estadio donde sea que estemos. Hablemos de Rusia. ¿Cómo fue el rollo? ¿Cómo fue ese mundial? Ganaron uno de los partidos más importantes que México ha ganado en un mundial. Cuéntanos cómo es el sentir que vas a ser parte de la selección que representa a tu país. Antes de eso, porque yo también tengo una intriga. Ustedes que van, me dicen que el ambiente que se vive en un mundial es muy bueno, ¿no? O sea, que no hay nada a comparación de un mundial. Dicen que el mundial, o sea, es algo único, ¿no? A mí se me hizo una locura. Como que la gente que le apasiona el fútbol es súper, súper loca. Y, pues, cuando vas a un mundial, hay personas de todos los países apoyando a su equipo. Y a donde sea que vayas en esa ciudad, en Rusia, por ejemplo, cuando estábamos en Moscú, a donde fuera que ibas, te ibas a encontrar gente, grupos, usando las playeras de sus selecciones, cantando porras. Pero sí, yo que no soy un apasionado, un loco del fútbol, ese momento, la verdad, ha sido una de las experiencias más cabronas que he vivido en mi vida. ¿Y tienes algún recuerdo jugando en el mundial que digas, ese partido estuvo bueno? Pues no tan bueno, fíjate, porque fue cuando perdimos contra Holanda que nos marcaron ese penal. El no era penal. El famoso no era penal. El famoso no era penal y me tocó estar ahí. Así es el fútbol, se gana, se pierde, pero siempre se aprende. Yo lo que quiero saber es cómo festejaron el día que le ganaron a Alemania. Armaron una pachanga, un pedón, se fueron a entrenar al día siguiente, ¿qué pedo? Claro, o sea, fue en el vestidor, gritábamos, bailábamos, hicimos de todo. Y de ahí llegas y es una realidad que después de un partido así, o a mí me pasa y a la mayoría de mis compañeros es después de un partido, ya como que no puedes dormir muy bien, ¿sabes? O sea, estás como que con toda la adrenalina, la emoción, los pensamientos. Y es nada más pues prácticamente recuperarte porque tienes cuatro días para el otro partido. ¿Cómo es el proceso en el que te enteras que eres seleccionado nacional de tu país para irte a un mundial? Esto sí te enteras tú en la televisión. ¿En serio? Es igual que toda la gente. ¡No mames, no lo puedo creer, güey! Entonces estás en una presión grande porque estás viendo la tele y de repente estás esperando que digan tu nombre o no te digan. Es difícil la presión que se vive ahí, pero al igual también bonito porque aunque no te escojan, al menos sabes que estás dentro de los mejores jugadores de México. El técnico de la selección, él hace como una entrevista en vivo, una conferencia de prensa, y él empieza a decir, ok, los tres porteros que voy a llevar son Fulano, Zutano y Mangano. Los defensas son... Defensores, Carlos Salcedo, Diego Reyes. Pues estás esperando escuchar tu nombre, la verdad, y es una de las sensaciones muy bonitas que he sentido, obviamente, al saber que se está dando la conferencia de prensa en vivo. Y cuando escuchas tu nombre en la lista, pues obviamente se te vienen muchas cosas, muchos recuerdos a lo menos. ¿Tienes por ahí algún par de zapatillas para comenzar? Bueno, no sé cómo les digan ustedes, tacos, tachones. ¿Alguno importante en tu vida? Este zapato es importante para mí porque fue el que usé cuando llegué a la América. No es el mismo. Cuando recién llegué, a los 14 años, me acuerdo que estaba en el Mundial y fue campeón en Italia. Hicieron un zapato especial. De hecho, aquí adentro, en las suelas, tiene como la grada de Italia. Sí, 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 sí. Y aquí tienen las estrellitas. ¡Qué perro! Y este zapato, pues yo lo tenía cuando era niño. No es el mismo, lo compré ahora por internet. O sea, le diste primero macizo a usarlo y ya ahorita por la nostalgia lo volviste a conseguir. Lo volví a conseguir y lo tengo nuevecito. Este sí lo tengo guardado de recuerdo porque es algo que me viene a la mente cada vez que lo veo. Y para ese Mundial, ¿cómo fueron los tacos que llevaste? ¿Tenían algo especial? ¿Les hicieron algo? ¿O simplemente fueron tenis normales? ¿Todavía los tienes esos tacos? Sí, los tengo aquí. Fíjate que Nike hizo la edición y te le ponían atrás la bandera de México y ya tú le ponías lo que querías. Son zapatos que obviamente quedan para el recuerdo. ¿Tú los customizaste? ¿Tú les pusiste algo que era 100% tuyo? Yo le puse aquí familia y luego acá le puse ten fe y valiente. ¿Y qué haces con esos? ¿Los tienes enmarcados en la pared o simplemente los tienes arrumbados o dónde guardas todos tus tenis? ¿Cómo es? No, los tengo guardados. Fíjate que estoy haciendo como un cuartito donde tengo todas las playeras, zapatos. O sea, como cosas conmemorativas que el día de mañana, ¿sabes? Le quiero enseñar a mis hijos. Y este es otro retro. Este sí lo llegué a usar. Fueron de los primeros zapatos que Nike me dio cuando me patrocinaba. ¡Guau! Lo volví a comprar. Es un Total 90 de esos míticos. A ver, ¿lo podemos ver por el otro lado? ¡Guau! ¿Pero dice que Total 90 fue la tercera generación? Yo creo que sí, porque había los que tenían de 90 aquí, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Ese fue el que todos usamos, ¿no? El de Ole, que decían Ole. Yo sé que tú eres fan de los tenis de básquetbol. ¿Tienes algunos que sean tus favoritos? Que digas, estos son los más duros de todos los que tengo. Los que más me gustan son estos, los Jordans. Y aparte porque aquí adentro pues viene un grabado que dice They can't win y en el otro lado, Until we quit. Y me gustó la frase. Estos son los anteriores de los que usan ahorita. Son ya más modernos, ¿sí ves? Ah, claro, claro. Totalmente cambió la forma, totalmente cambió. ¿Sientes mucho la diferencia de los retro, o sea, los tenis de hace 10, 15 años para jugar fútbol a los de ahorita? Sí, sin duda alguna. Estos no pesan absolutamente nada y estos pesan casi el doble. Ni siquiera sientes el zapato en tu pie. Eso sí, los pisotones te duelen más, ¿verdad? ¿Y son esos con los que les pegas más fuerte? Ojalá. De chavito siempre crees que tienes un par de tenis que es con el que corres más rápido y con el que pateas más duro, ¿no? Sí, eso ya es cuestión de confianza. ¿Y para cuándo andas en la calle que andas casualón? ¿Utilizas Jordans o utilizas otro tipo de tenis? ¿O qué te pones para salir a cotorrear? Utilizo Jordans y Air Max porque fíjate que este Paul me consiguió estos la semana pasada y me gustaron mucho. Son súper cómodos, ¿no? Sí, muy cómodos y te digo la verdad que es como que la línea que más uso de sportswear. Los futbolistas profesionales, pues ¿cómo deciden qué zapato van a usar para su siguiente partido? ¿Tienes varios y eliges uno o siempre juegas con los mismos o cada partido estrenas unos diferentes? No, yo no. Yo hasta que no cambia de modelo uso siempre el mismo zapato. Si no se me rompe o algo uso el mismo porque al principio los zapatos son muy, muy, muy duros. Es como normal, ¿no? Cuando están nuevos pues se tienen que amoldar, se tienen que aguadar. Entonces, normalmente siempre los metemos en agua caliente para que se aflojen y así podamos ya jugar. ¡Wow! Yo prefiero usar unos tres meses que cada tres meses es cuando salen zapatos nuevos en Nike y que nos mandan. Pero solo tienes un par del que vas a usar. Nos mandan cuatro pares, dos de plástico y dos de tachones como de metal. Cuando está lloviendo y así usamos los tachones de metal para no resbalarlo. Como defensa siempre uso los de metal porque imagínate que me resbalo y me meten gol y chao. No puedes, no te puedes arriesgar. No me puedo dar ese lujo de usar zapatos de plástico. ¿Tienes algún otro par que digas este cuando me los pongo voy por la calle y todo el mundo dice ¡Oh! Vean las patrullas a Salcedo. Me consiguieron unos J's, unos Off-White y unos azules con blanco con los pistones naranjas. Y son también de mis favoritos y ahora no los traigo acá. Y me gusta coleccionarlos, ¿sabes? Me gusta tenerlos ahí. Y tengo, te digo, una sección de Air Max, otra sección de J's. Veo que también eres coleccionista. Sí, me encantan los tenis. La verdad que es uno de mis vicios, pasiones. ¡Qué bueno! El único, espero. Sí, sí, la verdad que es el único. Mis favoritos, sin duda alguna, son estos. ¡Uy! Del Museo de Chicago, ¿no? Sí, me encanta. Off-White Air Force One. Uso todos mis tenis. Ajá. Así como te llegan, tiras la caja y te los pones. Sí, sí. Para lo que son. Sí, sí. Bien. Realmente, porque digo, son para mí. Los compré cuando fui a Los Ángeles en una tienda que se llama Cool Kicks. ¿Cuáles otros te encantan de los que tienes? Tengo estos porque también otros de lo que me encanta son los relojes. Me fascinan los relojes. Entonces, estos son tenis y tienen sus relojes. Sí, 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 sí. Están increíbles. ¿Qué talla eres? Siete y medio mexicano. ¡Ah, órale! Somos la misma talla. ¿Sabías que ese par salió únicamente para mujeres? ¿Ah, sí? Sí, pero como en Estados Unidos las tallas son muy grandes, es fácil encontrar hasta talla 8 mexicana. Ah, mira, no sabía. Justo esto sí es cierto, son 10 y medio. Es una talla más grande. Sí, 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 sí. Cuando compro de mujer, compro 10 y medio o 11, porque últimamente están sacando para mujer tenis increíbles, güey. Los diseñó una de las chicas como más nuevas que está trabajando con Nike, que ya lleva varios pares que le han quedado increíbles, la verdad. Pero eso es que le haya puesto un relojito ahí, se me hace un detallazo, güey. Oye, bro, ¿y a ti que te gustan los Jordans? Tengo esta duda. En el béisbol y en el fútbol americano hemos visto que muchos jugadores adaptan sus Jordans con suelas para poder correr en el campo. ¿Tú harías algo así? O sea, unos Jordans que te encantan, unos Jordans 1 off-white, por ejemplo, ¿les pondrías tachones para poder jugar? ¿No se puede? ¿No lo permitirían? ¿Cómo es? Pues fíjate que yo creo que pudiera llegar a pasar, pero hoy en día, ¿sabes? O sea, los J's son muy pesados. Para el fútbol, ya ves como me lo dijiste, ¿no? En el base sí les han puesto tachones y todo. Pero pues si ves y tiras un batazo y un compronazo, así demores 5 minutos de ir de base a base, no importa. O si lo haces en 45 segundos, claro. Pero acá sí, cada vez el modelo de zapato lo van haciendo más liviano en todos los aspectos. Pero pues yo no lo veo tan posible porque pues ya viste que Jordans entró con Paris Saint Germain. La verdad que la hicieron muy bien ahí. Veo que tienes mucho off-white. Te gustó mucho la colaboración de Nike con off-white, ¿no? Jordans 5, uy. ¿Les vas a cortar esos circulitos o se los vas a dejar ahí? No sé. ¿Qué te recomiendas? Yo te recomiendo que los uses un buen rato así y ya hasta que se empiecen a romper los cortas. También vi por ahí que tenías unos Jordans 1 azules, ¿no? De los UNC. Sí. Uy. Ah, esos sí los tienes bien usados, como debe de ser, güey. ¡Guau! Pues al final de cuentas sí, ¿no? Digo, ¿qué más da? Ya, si se gastan, pues... Pues para eso, ¿verdad? Oye, bro, a ti aparte del fútbol, ¿te late mucho el básquetbol? Es de mis departos favoritos entre el tenis y el básquetbol. ¿Cuánto mides? Un 85. Un 85. Justo estaba leyendo en internet que dice que mides 1,88. ¿Qué pasó ahí? Acuérdate que muchas veces todo lo que dice el internet también miente. De todo, no solo estatura, también chismes, también todo tipo de cosas en internet casi siempre son falsos. Claro, claro. Los Akai, me fascinaron los Akai. Todos. Tengo, creo que como 6 Akai. ¡Guau! Es que están fáciles de utilizar, ¿no? Con lo que sea. Y vi que por ahí también tienes unos amarillos, ¿no? Que todavía ni salen, pero tú ya los mandaste a hacer en tu versión. Sí, me los hizo un amigo de Los Ángeles que se llama Marco. Sí, el DM Custom Sneakers. Ese es un modelo de Jordan que se supone que va a salir este año, el Jordan 1 de Off-White Canary. Pero tú ya decidiste que los querías tener antes y los mandaste a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Los mandé a hacer. Tienen hasta el 85. ¡Bien! Pero bueno, están cool. Me gustaron mucho. Son una belleza, son una belleza. Me estuvo explicando y dijo que lo único que usa es la suela y lo demás realmente lo hace él. Oye, bro. Yo sé que tú empezaste jugando fútbol en el extranjero, que no debutaste en tu país. Empezaste creo que en Estados Unidos. Cuéntanos por qué pasó eso. Sí, empecé en la MLS a los 18, 19. Debuté y de ahí se me terminó el contrato. Tenía una propuesta para irme a los Brujas de Bélgica, pero después salió algo acá interesante en Chivas. Actualmente estás jugando en Tigres de Nuevo León. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Llegué en agosto a Nuevo León, a Monterrey. Y antes estaba jugando en Portugal, jugué en el Porto. En España jugué en la Real Sociedad, en el Español de Barcelona. Y en el Leganés. Y en Turquía jugué en el Fenerbahce. Mi primer equipo fue en el América, aquí de México igual. Pero después de las Chivas sé que te fuiste a jugar a varios equipos al extranjero, a varios equipos europeos. Después de Chivas me fui a Italia, a la Fiorentina. Después me fui a Alemania, a Frankfurt. En Eintracht estuve también dos años. Es la verdad que lo disfruté bastante. ¿Cuáles fueron los premios que ganaste en Sub-17, 20, 23? Empecé desde muy chiquito en la selección. Llegué a los 15 años. Fue mi primera convocatoria en selecciones menores. Fui al Mundial Sub-17 en Nigeria. Después me tocó el Mundial Sub-20 en Colombia. Ir a una Copa América en Chile y Argentina. De ahí fuimos a los Panamericanos, que nos tocó ganarlos, en Guadalajara. Torneo Esperanzas de Tulum en Francia, que era un torneo que nunca había ganado una selección mexicana. Y nosotros lo logramos. ¡Guau! Después me tocó ir a las Olimpiadas. Ahí también en Londres en el 2012, que ganamos medalla de oro. En Mundiales también me tocó estar en Brasil. En Rusia no estuve porque me lesioné. Pero bueno, son etapas que le tocan vivir también, ¿no? Para fortalecer, para madurar. ¿Empezaste a jugar profesionalmente a los 15 años? Sí, prácticamente sí. No me pagaban, porque en la selección no nos pagan. Solo nos dan viáticos. Mi primer sueldo lo recibí a los 16 en América. Entré a los 14 años. Y mi primer partido en primera edición fue a los 17. Cuéntanos cómo fue que tú decidiste ser futbolista. O sea, que desde chavito tú dijiste, creo que soy bueno para esto. ¿Dónde entraste a estudiar? ¿O cómo fue que dijiste, sí, me tengo que dedicar a ser futbolista profesional? Me dieron una beca para ir a Cleveland, allá a los 13 años, solo. Sí, entonces yo hablé con mis papás y la verdad que me apoyaron bastante. Me ayudaron obviamente también económicamente a seguir con ese sueño. Ahí fue cuando dije, la verdad que quiero ser el jugador profesional. Porque esa academia me marcó bastante, ¿sabes? Porque, te digo, fueron muchas cosas que a veces sí es duro recordar. Porque pierdes una niñez. Una niñez que a veces extrañas. Pero hoy en día te digo, gracias a eso estoy donde estoy. Mucho o poco que pueda llegar a tener. No me arrepiento de eso. Pero como dices, eso tiene que servir de motivación para los jóvenes. De que sepan que nada viene fácil, ¿sabes? O sea, se tiene que trabajar y muchas veces, entre comillas, sacrificar. Que para mí no era un sacrificio por el complejo en el que vivía, ¿sabes? Para todos esos morros que quieren ser futbolistas y que no tienen ni idea de cómo es. Cuéntanos un poco de cómo pasó tu vida. Pues no sé si solo era el deporte que te gustaba. O tus papás te tenían súper enfocado. O cómo fue. Al principio me metieron mis papás porque el doctor les recomendó. Yo era un niño muy travieso. No sabía a mis papás cómo detener, sacarme tanta energía, ¿no? Entonces me llevaron a un doctor, a un especialista y les dijo que la mejor manera era meterme a deportes. Me metí al tenis y al fútbol. Y bueno, en el fútbol fue lo que más me gustó. Al principio la verdad es que como niño solo lo que quieres hacer es disfrutar y gozar y divertirte, estar con tus amigos. Así fue al principio. Ya llegó una edad en la que veía que no estaba muy lejano el poder llegar a ser jugador profesional. Eso fue un año antes de que llegara al América. Bueno, mis Salcedo, pues muchas gracias hermanito por esta entrevista. Espero que cuando se termine todo esto podamos viajar hasta Monterrey. Y ya a ver, espero que ya esté acondicionado ese cuarto para que pasemos a hablar de cada par. Me cuentes de la historia, me enseñas algunos jerseys de los equipos en los que has jugado. Y chance uno que otro entrenamiento en el cual te enseño unos trucos acá reales, ¿no? Va, 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 que va hermano, me parece muy bien. Te mando un fuerte abrazo, la pasé muy bien. Y cualquier cosa te digo, nos vemos en Monterrey y seguro que la vamos a pasar bien. Diego, pues muchísimas gracias bro por habernos regalado esta entrevista. ¿Algún consejo que le quieras decir a los chavos que quieran ser futbolistas y no saben como qué hacer? Lo único que les aconsejaría es que sigan sus sueños, que nada ni nadie les diga que no pueden lograrlo. Al final de cuentas, el único límite vas a ser tú, tu cabeza. Y si tú te lo propones, vas a llegar hasta donde tú quieras. Mi Diego, pues cuando podamos salir nuevamente y ande por Monterrey, te aviso. A ver si armamos un cotorreo por allá, ¿no? Seguro, ojalá que pronto se vuelva a ser lo de dejando huella y te vienes por acá a echar cotorreo. Perfecto, mi Diego, pues te mando un abrazote. Así es, Juávez, el día de hoy tuvimos a dos futbolistas profesionales. Si ustedes quieren ver a algún otro deportista, futbolista, basquetbolista, beisbolista, quien sea, escríbanlo allá abajo en la cajita de comentarios para que vayamos a platicar de su trayectoria, de cómo es dedicarse a lo que se dedican y lo más importante, que nos enseñe su colección de sneakers. Eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias a Nike por permitirnos hacer este video. Nos vemos hasta la próxima. Pura, pura, pura vida.